Has pasado por un periodo de reencuentro contigo misma. ¿De qué manera se refleja en esta música? ¿O cómo crees tú que ese espíritu o esas dudas, esos miedos, esos logros están ahora en este disco? Pues creo que tiene mucho que ver con la sensualidad y el experimentar los cambios del cuerpo, como lo dices. ¿No? Estar enfermos nos hace, nos recuerda la muerte. Y entonces volver a tener salud y saber cómo cuidar de ti, te hace sentirte sexy, te hace sentirte viva. Y también es la contradicción de la vida, ¿no? Es como dice el título, creo, las lágrimas es la expresión de la melancolía de un ser humano en su desgracia, en su tristeza, en su lugar quizá más introspectivo y de reflexión. Y el deseo es como lo opuesto, ¿no? Esto de envidia, esto de peligrosa, para mí resulta muy significativo porque tiene que ver con una postura que has tomado mucho antes de que estemos nosotros ahora conversando en este lugar. Sí, claro. Creo que he sido aguerrida desde mi niñez porque he visto mucha discriminación, en parte es racial, en parte es cultural. Soy una persona que creció en zona rural, ¿no? Entonces al venir a la ciudad también me encontré discriminada de cierta forma. Y creo que también la parte de mujer, ¿no? He visto en mi ámbito de la música, pues sí, hemos vivido cuestiones en las que tienes que demostrar tu fuerza, tu capacidad como ser humano. Trato de ser un ejemplo, ¿no? Para mi hijo, para mi familia, pero hay mucho camino que seguir, ¿no? Nosotros apoyamos un fondo de becas que apoya a jóvenes indígenas en Oaxaca y tratamos de aportar con un granito de arena. Cada año hacemos un concierto a beneficio de esta ONG, pero creo que hay muchas maneras que mujeres como yo, que contamos con privilegios, podemos ayudar a otras mujeres jóvenes que no se encuentran muy apoyadas por su sociedad. Sí. Lila, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conversación. Y enhorabuena por este disco. Gracias, Huemansi. De oro tierno, de oro tierno, de maíz.